José Javier Vale, vale No, no, si yo es para que no haya dudas Aquí tenemos el... Aquí tenemos el este Donde, por la razón que sea Que sepáis que tenéis que Ir andando en línea recta Porque ahí Vaya, que no podéis hacer una finta O algo en curva, todo va en línea recta No... Lo del gráfico, ¿no? A eso es para que no desplazamos en directo Y más rápido ¿Cómo le intento vender a mí? ¡Ey, Antonio! ¡Clarado, Andrés, nada, hombre! ¡Claro, claro, ahí está! Dí que sí, Antonio Dí que sí, perdona Antonio Azabia Vamos a ver Eh... Los tiempos No, los tiempos parece que estarán medio bien, pero que el tiempo Tiempo de actividad motriz El tiempo dentro de objetivo Pues el tiempo dentro de objetivo Normalmente es menor Así es que tiene que ser menor Y los objetivos Correr a la máxima velocidad Por las bolas Que se encuentran En el centro Eso sería Un objetivo de consecución No, porque el... No, porque el... No puede ser Conocimiento Tactico De otra manera No puede ser Claro Pero de todas formas Sigue siendo Sigue siendo Uno de consecución El objetivo motor Tendrás que decir No, pero a lo que me quería referir Subíste, te explica Es que Correr Tú puedes correr Lo máximo al centro Que si no coges las bolas Que es de consecución No consigues nada Bueno, pero la cuestión Es que ahí Tenéis que decir Por ejemplo Correr Que tampoco sería Muy complicado Lo de decir Correr a la máxima velocidad ¿Cuál es la máxima velocidad? No sé Pero bueno Alcanzar la máxima capacidad De carga de pelotas Con nuestro cuerpo Eso yo pienso Eso están puestos Como objetivos de consecución Todos No están puestos Como objetivos motores Cambiar de dirección Y mantener la unión Persona-bola Durante el transporte Sigue siendo Objetivos de consecución No he puesto Objetivos de consecución Alcanzar el saco central De las bolas Antes que tus rivales Sigue Todos esos son iguales Parecidos a los otros Todos son objetivos Objetivos de consecución El objetivo meta Tener el máximo número de bolas Cuando finalice El tiempo de cada partida Ganar el máximo número de partidas Posible cuando finalice El juego Vale Pues sí El meta sí está aceptable Y luego los dibujos No están mal No es rápido Llamad la atención Que Que Bandean todos en línea recta Pero bueno Tenéis el inicial Y los otros cuatro Pues Sí Bueno Habéis puesto algunas calificaciones Está aceptable Vamos a ver cómo lo hacéis Venga rápido Venga vamos Venimos todos a ver si Vamos, vamos, vamos ¿Qué bien? No ha puesto un pincel Ha puesto un pincel No ha puesto un pincel ¿Vuelca? Pues ¿Tengo algo en el momento? Ah, sí Sí Ahí 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 sí Eso es muy interesante, no solo en la línea recta, no hay que ir directo a todo, también las curvas tienen que estar bien para evadirse. Vamos. Ah, escuchamos. Cada uno va a dar un otro número, pues los 1 en el cadenio, los 2 en el centro, los 2 en el centro, los 2 en el centro y los 2 en el centro de Angel…. ¡Bamo, bamos! ¡Bamo, bamos! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga, entra! ¡Venga, entra! ¡Venga, entra! ¡Suscríbete al canal!